¿Tú qué edad tienes? Tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45 y muy bien reservado. ¿Me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos, de 45 años has podido trabajar un año? Siete años. Siete, por ahí un año más. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Hasta siete. ¿Pero con descansos? Yo lo primero que entraban es a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Ah, arena no. Fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. ¿De pinche de...? Es, pinche pinche de cocina. ¿Y qué tal? Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero, que es mi charro. ¿Qué te pasó? Que no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche de nuevo o sí? Ricitas, ¿no? Me han dicho que te diga Ricitas. Nuevo, ¿cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hace el arroz. Tú vas a estar aquí de pinche. Pero como pase el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando hay un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, empezamos a las once de la mañana a limpiar la cocina. Que en fin, era un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano. O hasta las dos de la noche limpiando, fregando, fridora, plancha de todo. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdía. Mojosas, dice Ricitas. Esto no se puede fregar sin en la peleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegrada. De tanto, está agachando la pileta, fregando la olla y todo. Y eran las dos de la noche. Dice, bueno, vas a descansar ya. Se limpia la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las 20 paelleras esas. Y estaban en su mojosas. ¿Sabes? Coge una cuerda. Las amarras y te vas a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua. Y con el azahar del agua, se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de la paellera que estaban todas mojosas. ¿Con el azahar? Con el azahar. Con el azahar. El azahar en los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero conviene que te entienda alguien más, porque para eso cobras. Ah, bueno, aquí está arriba. El azahar del agua de la playa. No, abajo, los espectadores. ¿Espestadores? El azahar que te echa a la playa. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y, risita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierra en el agua. Y acuérdate a dónde las hechas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las dos de la noche, había bajado la marea. Las dejé amarrar, tal como me lo dio, las tiré. Le puse un palo. Y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Risita, ¿qué has hecho? Allí le ha hecho al jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las ocho le llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, para allá, para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera. Y abajo está la mente paellera. ¡Hasta más de! ¡Hasta más de! ¡Hasta más de! ¡Mira dónde llega el agua! Llegaba el agua a este restaurante. Había subido la marea. ¡Aaah! ¡Ay, aah! ¡Eso! ¡Hay que hacer algo que no sepa ahora con los dos sacos de arroba! ¡Ay! ¡Llama, llama, para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un paellín! ¡Ay! ¡Aquí que me ha pasado! ¡Ahí! ¡Susión con el pañal! ¡Con el pañalico, la pañalicia! ¡El cocinero! ¡Nos vean, eh, para Sevilla! Y me... Y el último, que cuando ya salió la vida entre reglas, ¡estamos llorando vos! ¡Ay!